La cooperativa TENE Limitada cumplió 53 años de vida institucional, por lo que sus autoridades ampliaron las celebraciones de esta conmemoración hasta el viernes 12 de enero. El programa está considerado tres aspectos importantes. Nosotros vamos a hacer una misa de acción de gracias a las 5 de la tarde aquí en las instalaciones, a partir de las 6 de la tarde la sesión solemne. Y a partir de las 20 horas tenemos el agasajo a socios, van a haber RIPAS, un programa artístico, cultural, para el deleite de todos los socios que nos acompañan en esa noche. La cooperativa de ahorro y crédito TENE Limitada es la pionera en TENE, gracias a las gestiones de Bruno Leonardo Rubio Guerrero, quien fue gerente desde 1964 hasta 1967. En 1964 fundamos la cooperativa TENE Limitada. Él fue el primer gerente de la cooperativa TENE Limitada. Yo soy el socio número 3. Este honorable personaje falleció el año pasado, dejando un legado de trascendental importancia para los habitantes de este cantón. Tuvieron la visión de generar este espacio de servicio, que hacía falta, conversábamos con uno de los socios fundadores, nos manifestaba que en esa época no había instituciones que le dieron un anticipo de sueldo, entonces vieron la necesidad. TENE Limitada inició con 30 socios. En la actualidad tiene más de 12.000 personas con cuentas activas.